Soy Fernando García de la Calera, soy Sastre especializado en tejido denim. Para la colaboración con Bullet hemos preparado tres piezas artesanales muy especiales... ...realizadas completamente a mano. Hemos hecho un tool roll, que es una manta de herramientas de coctelería. También hemos producido un delantal para bartenders, realizado en denim japonés y cuero. Y por último, un packaging muy especial para la botella de Bullet. Una bolsa en denim teñido con el propio bourbon. ¡Gracias!